Hace un año emprendí con hacer cursos online y bueno, estoy todavía aprendiendo, ya he creado algunos, todo surgió por la necesidad de generar ingresos, me dedicaba casi totalmente a mi familia, pero siempre tenía esa necesidad de hacer algo, hacer algo, crear algo, entonces la idea de crear cursos me gustó mucho porque es convertir como en algo tangible las ideas que uno tiene, entonces fue un trabajo bastante alto, de aprender a hacer videos, a crear un guión, a editar y también a saber cómo llegar a la gente a través de un curso porque se utiliza una metodología diferente a la que uno ya está acostumbrado, entonces, bueno así comenzó todo y ahorita estoy ya en el trabajo de aprender a vender lo que yo hago, porque una cosa es crear el material, tenerlo, pero otra cosa es llegar a la gente, crear clientes, crear confianza en los clientes, entonces, no sé cómo yo llegué aquí, me empezaron a llegar correos y yo decía, ay, esto es lo que yo necesito aprender, entonces, y cada vez que puedo trato de, o de estar en vivo como oyente o ver después a través del enlace los videos.